¿Qué es lo que se hace para convertirnos en el candidato ideal? Para convertirnos en el candidato ideal en un determinado puesto de empleo, lo primero hay que tener claro que no existe un candidato ideal. Lo importante es que seas tú mismo, que tengas muy claro tus fortalezas, tus debilidades, que te pruebes muy bien las entrevistas, que exprimas todo el conocimiento que puedas tener acerca del sector, de la empresa. Es importante que cada uno de nosotros nos construya su propia value proposition porque es lo que va a permitir diferenciarte en el mercado laboral frente a otros candidatos. Para triunfar en una entrevista, lo más importante y lo clave es preparártela muy bien. Es decir, vete con tiempo, prepárate, investiga sobre el sector, sobre la posición y ten muy claro qué es lo que tú puedes aportar de valor frente a otros candidatos en el puesto de trabajo. ¡Gracias.